¿Qué es la final de la liga? Y se juntó bastante gente y ahora ya están todos bastante emocionados para jugar la liga de invierno Así que apenas terminemos ya arrancamos con la liga de invierno ¿Sumando más jugadores? Tenemos más jugadores, sí, hay mucha gente que está recién arrancando Arrancan como iniciados, así que tenemos un profe nuevo también que me está dando una mano Y hay muchas mujeres también que están iniciando, así que está espectacular el club ¿Cuándo empezó el torneo de invierno? El torneo de invierno lo hagamos ya, terminamos las finales y la semana que viene ya empezamos con el armado de zonas Con todos los anotados, así que los que se quieran inscribir en el torneo solo me avisan o un mensajito y ya los anotamos ¿Cuánto va a durar el torneo? El torneo dura toda la temporada, son tres meses o dos meses y medio Así que cuando empieza la primavera ahí terminamos el otro torneo ¿Cómo viene el resto del año con respecto a las clases, la actividad? Bueno, nosotros tenemos actividad de corrido todos los días, de lunes a sábado El club está abierto de corrido, cierra solamente una hora al mediodía, de 12 a 1 Así que las clases son a la mañana, escuela para chicos, a la tarde también, mayores De corrido, la semana en el club es bastante movida ¿No han parado ustedes con respecto a la actividad? ¿Una actividad se puede realizar? No, no paramos, este año tuvimos en un momento con restricciones horarias Pero bueno, duró nada más que una o dos semanas Así que bueno, por suerte pudimos trabajarlo más bien Y hoy ya estamos prácticamente libres de corrido ¿Con respecto a la escuelita, cómo viene? La escuela tiene dos horarios, es a la mañana Es de 8 a 12 años a la mañana Y de 12 a 15 a la tarde Es a las 4 a la tarde, los lunes, miércoles y viernes Y los martes y jueves a la mañana de 11 a 2, perdón, de 10 y media a 11 y media ¿A partir de qué edad? A partir de los 8 son dos turnos, de 8 a 12 años Y de 12 a 15 años que vienen a la tarde